Bueno, pues aquí estamos para la sexta prueba del Escape Room de Spiderman No More y la prueba va a ser muy simple tienen que introducir un número de una serie de números pero lo tienen que introducir en la placa mediante el sensor de ultrasonido entonces cuando en el sensor de ultrasonido esté la distancia correcta, el número correcto pongo la mano a la distancia correcta y le den al botón, si está bien el número puedes pasar la prueba, si no, no el botón en el 8 por ejemplo y el sensor de ultrasonido de 3 cables vamos a conectar aquí la placa siempre el negro al negro, al 2 y al 8 vamos a poner un puerto serie para ver la salida, a ver si funciona luego lo conectamos al móvil entonces lo que tenemos que hacer es el código por ahora es enviar puerto serie en leer el ultrasonido y luego esperamos un poquito vamos a probarlo si va bien ya hacemos algo vale chifo la placa vamos a ver si tenemos los números bien o los tenemos que mapear de alguna manera vale bien con el puerto serie ahora mismo la placa no está cerca 89 que es el máximo ponemos la mano 6 la placa tiene que estar bien porque si no nunca va a salir un número me queda el botón justo cuando le vea el número que es la solución vamos a ver si no nunca va a salir un número definitivamente la variable no que lo lea al principio declaro variable se va a llamar distancia al principio declaro variable se va a llamar distancia va a ser cero y distancia va a valer de ultrasonido ¿vale? de esta forma voy a dejar que lo mande a la variable de distancia vale, y ahora si si pulso el botón es decir si leer botón igual a verdadero, es decir, pulso el botón voy a poner un LED para ayudarme antes de mandarlo a voy a poner LED en el por ejemplo un 12 si lo hace bien que se encienda el LED un poquito, ¿vale? un LED en el 10 si pulso el botón y ah, lo puedo poner un i ah, lo puedo poner un i ahí pues muy mal tengo calculada variable antes declaro variable acierto en principio e si lo dejan poner falso a lo mejor si me dejan poner falso me dejan entonces entonces la variable esta tiene que tener el valor de acierto igual a i distancia igual a 13 crece crece y no, yo quiero de esto no, yo quiero de esto no, no, yo quiero de esto no, yo quiero de esto voy a poner otro igual aquí y leer botón igual y aquí tiene que hacer si la variable Acierto igual a verdadero, entonces encender el LED y apagarlo, encender el LED, espera un poquito y apagar el LED, esto haría el truco, ¿vale? Pues vamos a probarlo, a subirlo, habré que compilarlo antes, pero bueno, ya está subido, voy a poner el puerto serie, y no tengo dos manos, no tengo dos manos, porque con una tengo que ponerla aquí, a ver cómo lo hago, con otra tengo que pulsar el botón, está bien, es colaborativo, tengo que hacerlo bien, vale, está a 204, lo pongo aquí, 24, 23, 16, 23, 15, 15, 14, le doy el botón, no, está encendido, se apaga, le doy el botón pulsado, lo ha hecho funcionar, ahora vamos a la aplicación del móvil, esto funciona, vale, está a funcionar, vale, está a funcionar, vale, lo ha hecho funcionar, bueno eso lo hace aquí ya, me quita el texto serio lo que me hace falta era para probarlo nomás y esto tiene un Bluetooth entonces yo puedo poner aquí para que se vea en el móvil la distancia eso va a ser de un mensaje Bluetooth de la placa, enviar la distancia para que se vea en el móvil también tienen que mandar el móvil con la cierta o vale, lo enviamos tengo que enviar un texto va a ser ok por ejemplo o acertado vale pero está la aplicación para la placa vale